Música Mari Mari Pula Miem, Mari Mari Compu Che Compu Wenui Le damos la bienvenida, un gusto saludarlos el día de hoy, martes 10 de abril Bienvenidos a la edición de las 19 horas de Muley Zungu Donde hay novedad, donde hay noticias aquí por Walking Toon TV Como de costumbre tenemos importante información para compartir con ustedes El tema central del día de hoy es la lluvia que no para de caer Así que comenzamos con la primera información Solicitan que PAMI autorice el avión sanitario para el traslado de una mujer a Neuquén En la mañana de este martes una persona decidió reclamar en el edificio del PAMI De la calle Brown para que se pueda autorizar el traslado de su mamá con el avión sanitario Se trata del caso de Silvia de 65 años que sufrió un aneurisma Y los médicos la derivaron a la localidad de Neuquén Los familiares de Silvia informaron que PAMI central genera retrasos Y están pidiendo una pronta solución El motivo de esta convocatoria, la gente, es porque estamos haciendo un reclamo contra PAMI Contra PAMI central, porque mi mamá ha sufrido hace una semana un aneurisma Y está internada en el hospital zonal Y requiere de un traslado aéreo hacia la ciudad de Neuquén Para que le puedan tratar ese aneurisma y ponerle un estén, una válvula Para evitar un posible resangrado de la cabeza Lo cual sería bastante malo, catastrófico Y el tema es que hace 5 días por lo menos que se estamos pidiendo traslado Y PAMI central desautoriza PAMI central solo dice que no, solo dice que no, solo dice que no Y bueno, en todo este tiempo lo que está corriendo riesgo es la vida de mi mamá El tiempo pasa y no tenemos respuesta para trasladarla Así que bueno, hice esta convocatoria acá para pedir por su vida Como por la vida de cada persona que se acerque, que necesite Diego, sería la modalidad una ocupación pacífica, ¿no? No ser ocupación pacífica Sí, 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 por supuesto No hay bombo, no hay platillo No estamos interrumpiendo el normal desenvolvimiento de la atención al público El público, la gente que viene, viene porque tiene una necesidad También como la tengo yo, como mi mamá Entonces, ¿cómo hacerle algo de que ellos no puedan ser atendidos? No, 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 es pacífico, es pacífico Cuando decís que desde PAMI central se está negando Por lo menos hay algunas trabas para que no pueda solucionarse el traslado Lo referimos a PAMI de Buenos Aires Exactamente, PAMI de Buenos Aires, sí Cada una de las peticiones que se han hecho del traslado aéreo Fueron negadas por diferentes circunstancias Y habilitan, quieren habilitar un traslado terrestre Lo cual es imposible un traslado terrestre Así que no, no puede soportar eso Contra 20 minutos que sería el traslado aéreo, el avión sanitario ¿Has tenido posibilidad de hablar con la gente de PAMI de acá, de calle Brown? Sí, sí, la verdad es que el que se ha manejado mucho fue todo este tiempo Con mi hermano, con mi hermana Y el día de hoy yo pude entrar y recibir la noticia De que estaba autorizado Que habían autorizado El vuelo sanitario para el día de hoy Pero la verdad que espejito de colores ya no compro Así que yo hasta que mi mamá no esté en Neuquén No esté donde debe estar Siendo atendida Yo de acá no me voy Porque ayer nos habían dicho que sí estaba todo bien Que salía el avión sanitario Y después llamaron que no, que estaba todo cancelado Así que acá estoy con este reclamo Diego, esperamos que finalmente pueda lograrse el traslado de tu mamá Que se pueda, bueno, atender Y que se garantice el derecho que tiene en esta situación Es un derecho adquirido Pero, ¿sabes qué? Uno tiene que estar pidiendo clemencia Es una cosa absurda Uno está pidiendo clemencia Cuando tendría que ser rápido, eficaz Para eso se paga una hora social Para eso, bueno, hoy es mi mamá Pero otro día es la mamá de cualquier otra persona O es un abuelo va a necesitar Un tío, un padre Siempre se necesitan Y no pueden de esta manera burocrática Trabar un traslado que salva una vida Una vida vale mucho En la jornada de este martes El sindicato de Luz y Fuerza de Bariloche Inauguró su nuevo edificio para los trabajadores, jubilados y pensionados del gremio Gabriel Prieto, secretario general de Luz y Fuerza Informó acerca de este nuevo paso Que beneficia a todos los afiliados Y sí, hoy por suerte estamos cumpliendo un sueño Que es tener unas instalaciones Acorde al servicio que tenemos que prestarle a nuestros afiliados ¿Cuánto tiempo llevó lograr esto? Este gran paso para todos los trabajadores Sí, en realidad A ver, en cuanto a la obra fueron 10 meses de obra Pero en cuanto al trabajo para lograr esto Son muchos años porque venimos de una historia un poco lamentable En cuanto a nuestra institución Que tuvo momentos muy malos Y hace más o menos unos 15 años Empezó a trabajar en la recuperación de la institución Y bueno, hoy digamos que este es el broche Al cumplir un sueño de una etapa Que nos habíamos impuesto Y bueno, la estamos cumpliendo Estamos cumpliendo una deuda antigua y moral Que teníamos con nuestros jubilados Que era brindarles su espacio Así que también dentro de lo que es la sede Hoy también estamos inaugurando Lo que es la sede de los jubilados y pensionadas De Luz y Fuerza Que se llama Orlando García Que está contigo a la instalación Así que bueno, doble inauguración hoy Bueno, además del espacio para jubilados y pensionados De sindicato ¿Qué otros espacios justamente, valga la redundancia Hay dentro de este edificio? Bueno, todo lo que tiene que ver con la prestación de servicios Para nuestros trabajadores afiliados La obra social Que es una obra social Ejemplo a nivel nacional En cuanto al funcionamiento Y a la prestación que le da a cada uno de nuestros compañeros El turismo social Porque nosotros conformamos una federación Que son 41 gremios a nivel nacional Y dentro de esa federación Nosotros tenemos una serie de hoteles En varios lugares del país Lo que le permite a nuestros compañeros Hacer turismo social A un valor mucho menor Que le costaría si fuera en forma personal Y en cuanto a relación Bueno, de la reivindicación La situación de los trabajadores ¿Cómo están? Bueno, trabajando constantemente con la cooperativa Por hacer valer los derechos de nuestros trabajadores Nosotros tenemos un convenio colectivo El 3675 Que es un convenio ejemplo A nivel laboral Y bueno, un trabajo constante De hacer Valer los derechos Pero también remarcarle En cuanto a la capacitación permanente Que le damos Las obligaciones Que también tienen nuestros compañeros Para con En este caso La cooperativa Oso Energy Que son los lugares Donde hacemos prestación Nosotros en Bariloche Mucha gente Están celebrando Esta inauguración Que han tenido una visita especial ¿No? Sí Sí, la verdad que Por segunda vez En pocos meses Después de más de 30 años Que no nos visitaba oficialmente Un secretario general De nuestra federación Lo está haciendo Así que bueno Muy agradecido Con Guillermo Mózer Mi secretario general Y con los miembros De la Secretaría de Prensa Y capacitación De nuestra federación Que también nos están acompañando Porque mañana Todo el personal Recientemente ingresado Participa de una capacitación sindical Nosotros tenemos una institución Que se llama Alberto Wimmer Que es formadora No solamente dirigente Sino que le enseña al trabajador El por qué Tiene los derechos que tiene La intensa lluvia Generó anegamiento En barrios de Bariloche El barrio de Rayane Es uno de los que Ha sufrido las complicaciones A raíz de la cantidad de agua Que cayó en las últimas horas Las precipitaciones abundantes No se esperaban Y no hubo ninguna alerta Del Servicio Meteorológico Nacional Vecinos del barrio Fueron afectados Por las fuertes lluvias Bueno Problemática como todos los años Mi bien ya empieza a inundar Como puedes ver acá Que ya se taparon Todo lo que son desagües Tenemos manzana inundada Estamos esperando La máquina también Desde muy temprano Iba a abrir el capatalo Estamos esperando Para ver si Si podemos tomarlo a tiempo Antes de que se inunden Un poco más las casas Pero bueno Como lo ven Ahí estamos Si estamos Laburando entre nosotros No hay cabarrilla No tenés a nadie En la municipalidad Tenemos vecinos Que ya se están inundando La casa Que no hay ayuda tampoco Ni de chapa Ni de materiales Como para Para salir de Del apuro ¿No? Vamos a hablar con Rodrigo Un vecino Contanos Rodrigo ¿Cuál es tu situación? Mirá La situación es que En casa La humedad del baño Es impresionante Yo tengo nenes chicos Se me gotea la casa Al lado de un enchufe Entre la cocina y el baño Hay un cable de luz Hay una gotera Que es impresionante Solicité chapas Que me ayuden Con un par de chapas Porque yo estoy desempleado Busco trabajo Y no me dan Por el tema De mi problema de salud Yo tengo un problema En la pierna No me dan trabajo por eso Solicito ayuda Nadie me ayuda nada Fui a la municipalidad Hablaba con Genuso Mil veces Nunca me dio Nada Ni bola Me dio Hablando en criollo Nunca me dio nada Cuando lo voy a ver Nunca está O está ocupado Está en una reunión Está acá Está allá Y nadie te ayuda nada Yo tengo nenes chiquitos Y ya tuve Dos de los nenes Ya se me enfermaron Por todo esto La entrada de mi casa No se puede entrar Porque es una laguna Es un lago la entrada La humedad que hay Entra frío por todos lados Están los vidrios rotos Todo No tengo ayuda de nada Tengo un calefactor Que no anda Tuve que llamar a un gasista Que me cobró una fortuna Para poner el calefactor Y nunca anduvo Y así Solicité un montón de cosas Y nunca Nunca me ayudaron en nada Llamé a defensa civil Me dijeron que se iban a comunicar Con el presidente del barrio Y bueno Recién ahí estuve hablando con él Y me dijo que no Que no pueden hacer nada Porque la municipalidad No ayuda a nadie En nada Nación se reunió Con productores En el Alto Valle El ministro de Agroindustria De la Nación Luis Miguel Echeverre Recorrió el Alto Valle Y se reunió con entidades Y productores Productícolas Para interiorizarse Sobre la situación del sector Echeverre Estuvo acompañado Por el ministro De Agricultura Ganadirea y Pesca De Río Negro Alberto Diomedi Los problemas son Los que ya nos habían planteado Tema costo laboral Tema costo de la energía Logística Infraestructura Acceso de mercados Financiamiento Y bueno En todo eso estamos trabajando Ya dentro de poco Creo que La semana del 10 de abril Nos volvemos a juntar Con la mesa Y le tenemos que hacer Una devolución Sobre los temas Que venimos trabajando Y la propuesta Es Ganar todos los días Algún punto En la competitividad Y ese trabajo Lo tenemos que hacer todos Porque de la mano De nosotros Como gobierno Mejorar condiciones También tiene que haber Un compromiso Por parte de todos Los eslabones De la cadena Que haya Formalidad sanitaria Formalidad laboral Y formalidad impositiva Entonces Eso se logra Haciendo reuniones Donde cada uno Asume un compromiso Y lo cumple Entonces de esa manera Digamos Se puede producir más Se puede satisfacer No solamente El mercado interno Sino también La exportación De la mano de eso Generar más ingresos De divisas Y de la mano de eso Inversión Empleo formal Y sobre todo Arraigo Y algo que De lo que estamos Muy orgullosos Que fue la La cifra que se dio a conocer La semana pasada Por parte del INDEC De que se está reduciendo La pobreza Estamos Bajamos de prácticamente Un poco más de un tercio De pobres en la Argentina A un cuarto O sea Un 25% Y quiere decir Que ese es el camino A seguir Y por eso Bueno Estamos acá Personalmente Se habló De la prórroga De la emergencia Frutícola Lo vamos a estudiar Vamos a estudiar Es una de las cosas Que estamos estudiando A ver que impacto Puede tener Y también Vamos a darle contestación En estos días A la cadena Se comprobó Que tener una economía Cerrada No sirve O sea Tenemos muy fresco Lo que hizo el gobierno Anterior Y lo que perjudicó A todas las actividades Productivas de la Argentina Bueno Lo otro también Digamos Tenemos que hacerlo De tal manera De no perjudicar Ni la mano de obra Ni el agregado de valor Fronteras adentro Entonces De esa manera Vamos avanzando Junto con todos los eslabones De la cadena Para que Lograr todo Y no es ningún invento Es lo que todos los países quieren Todos los países quieren Agregar valor Y generar empleo Fronteras adentro ¿Qué tenemos Como ventaja? La calidad El espíritu emprendedor De los productores El talento Que tienen para producir El conocimiento Bueno Y eso es lo que tenemos que Hacer que se potencie ¿No es cierto? Y bueno Ir acompañando Todos los procesos Se hace muy difícil La coyuntura Superar este proceso Sobre todo Para aquellos productores Que por ahí Han quedado un poco desfasados Que no están integrados En la comercialización También se va a poder O sea Se van a analizar Este aspecto Para la coyuntura ¿Va a haber algo? ¿O ya no? Sí, a ver Ahora estamos esperando Que se cumplan Los plazos Los plazos de préstamos Estamos trabajando Estamos trabajando con el Ministerio Algunas provincias En la ciudad de Acampe En la ciudad de Acampe En plaza Congreso En la que Ate La sete autónoma Junto a despedidos Y sectores en conflicto Acompañados por organizaciones sociales Y otros sindicatos Este es el campamento Que aquí En la plaza del Congreso Vamos a instalar A lo largo de toda la semana Del 9 al 13 de abril Para explicarle a la sociedad Por qué los trabajadores estatales Y de los distintos sectores privados De las organizaciones sociales Por qué protestamos Qué le cuestionamos al gobierno Y qué proponemos Proyectos y propuestas Que los trabajadores tenemos Para recrear Y para crear Un Estado al servicio de la gente Y no como El gobierno macrista Intenta que Achicar el Estado Despidiendo a trabajadores Y ponerlo al servicio De los grupos económicos Nos están despidiendo Por miles Y no Se generan espacios de diálogo Para reincorporar A los trabajadores despedidos Nos están cerrando fábricas Como el caso de Fanasul Como el caso del ingenio La Esperanza El ingenio azucarero Nos están vaciando Otros emprendimientos productivos Como la usina de Río Turbio Las minas de Río Turbio Y el gobierno Sigue sin atender nuestros reclamos Lo que este gobierno Está planteando Es un Estado pequeño Pero un Estado Dominado por todos los CEOs Que han puesto en todos los ministerios Han ampliado Han cerrado Han cerrado cantidad de secretarías Han reformado Fuertemente el Estado Con el objetivo De hacer negocios Con los grupos económicos En estas carpas Que vamos a instalar A lo largo y a lo ancho De todo el país Con los trabajadores jubilados El sector privado Con las organizaciones sociales Que van a mostrar Las cooperativas organizadas Cómo se inventan el trabajo Y cómo generan Empleo cooperativo Vamos a estar diciéndole al gobierno Si al trabajo No al ajuste Y el día miércoles Bueno Convocamos a un paro nacional Y vamos a estar marchando Desde 9 de julio A avenida de mayo Hasta esta carpa Y también Vamos a acompañar La gran feria Que están instalando Los compañeros de la CETEP De Barrios de Pie Y de la CCC Y vamos a culminar Todos juntos En un acto conjunto De las organizaciones Del campo popular Que estamos peleando Por un país distinto Y poniéndole freno A la justa matriz Ahora nos vamos a ir A un pequeño corte En la información Aquí en Muley Zungu Y continuamos con más novedades Cartuchera Lápices de colores Lápiz negro Sacapuntas Tijera Papel glacé Pinturitas de colores Cuaderno de hojas rayadas Transportador Estas son las cosas Que te podés olvidar El primer día De clases de tu hijo Lo que no te podés olvidar Son las vacunas Si tenés hijos Que empiezan primer grado Es importante Que antes de que empiecen Las clases Los lleves a un hospital O centro de vacunación Así van a estar protegidos Ellos y sus compañeros No te olvides Las vacunas son gratis Y obligatorias Juntos podemos cuidar La salud de todos Ministerio de Salud Presidencia de la Nación Ahora con Bus Plus Viajar en micro Es mucho más fácil Ingresá en www.busplus.com.ar Elegí la fecha Y el destino Que querés visitar Seleccioná el horario Que más te convenga Y el asiento Que más te guste Ingresá tus datos Y pagá hasta en 12 cuotas Así de fácil Imprimís el boleto Y subís al micro Además con tus viajes Sumás puntos Que podés cambiar Por pasajes O distintos beneficios Y podés comprar Desde tu tablet Tu smartphone Ingresá ahora Subite a Bus Plus Marta Marta Jubilada Vive en Bariloche Sé que vivo En territorio mapuche Sé que no son terroristas Mientras duró este silencio Una mujer fue víctima De violencia de género Llama al 102 Las 24 horas Los 365 días Estamos para ayudarte Segundo bloque de Muley Zungu Donde hay información Donde hay noticias Como se traduce al castellano Aquí en Walkington TV El primer canal De pueblos originarios De la Argentina El consejo de la infancia Sesionó en el colegio Amuyén Por la violencia policial A menores En la localidad El mediodía De este martes El consejo de la infancia Se reunió En pleno Por la violencia Desmedida De cuatro efectivos De la brigada De motociclistas Contra varios menores El hecho Fue la avenida Pionero Con cuatro alumnos Secundarios A los que rociaron Con gas pimienta Y los golpearon Sí Efectivamente Ayer hubo reunión Del consejo de infancia Que sesionó especialmente En el colegio Amuyén A partir de los hechos Sucedidos con los jóvenes El día viernes En primer lugar Nos abocamos A colaborar Y acompañar Y conocer De cerca El estado De las familias De los chicos Y cómo estaban los chicos Esa fue la primer cuestión Junto con la supervisión Y la supervisora Marisa Isuel Nos acercamos A la familia Con la escuela Para ver Qué están necesitando Las familias Tanto en términos De cuidado De los chicos Como en la parte legal Eso fue lo primero Y primordial Ahí se está avanzando Con la denuncia En fiscalía Con el fiscal lista También se comunicó Con nosotros El procurador General de Río Negro El juez Crespo Poniéndose también A disposición De lo que haga falta Tanto para el cuidado Y protección De los chicos A partir de esto Y de la celeridad Que tiene que tener La causa Para que avance Para que avance Lo más rápido posible Luego comenzamos Con la reunión Del consejo De infancia Que por suerte Agradecemos Fue muy masiva Estando De las pocas veces Que tienen que estar Y estuvieron Los actores institucionales De provincia Del municipio Hubo concejales Estuvo también La legisladora La paz Donde después De plantear El estado De situación Salieron 7 puntos Con compromisos Políticos Al respecto Los voy a apuntear Nomás Tuvo también presente El jefe de la regional Y el de la departamental Un dato Que fue Y es conocido Y es más título De la noticia Que le tiraron gas pimienta Está prohibido Por ley Que tengan gas pimienta Los policías Y menos que lo usen Ahí lo que aducía El jefe policial Era que era Una cuestión personal Que lo había llevado Sin autorización Ahí hay algo Raro y extraño Porque cada policía Que sale A cualquier procedimiento O rutina de calle Es controlado Antes de salir Para saber Qué equipamiento O armamento lleva Por eso también Nosotros mantenemos Que no es un problema Esos cuatro policías Tendrán que ser juzgados O investigados Pero ahí hay una cuestión Del mando policial Que está habilitando Estas cuestiones El otro problema Era que no se identificaban Ahí salió entonces Un compromiso Tanto de la legisladora Para que salga Una resolución A nivel provincial De que es obligatorio Y que se instrumenten Los medios necesarios Para que el personal policial Tenga su identificación En la ropa que lleva Sea en el chaleco Sea en la campera Pero no puede ser esto Porque además Si uno Como los chicos Que le preguntaron Que se identifiquen Y le hacían señas De la espalda Diciendo Somos la policía Eso ocurre Sabemos todo el tiempo Que no se quieren identificar Además que no tienen Identificación Si uno les pregunta En general Son reticentes A decir su nombre O la dependencia ¿Y eso garantiza De alguna manera El actuar impune De ellos? El actuar impune Y también es una manera Más fácil De poder Si uno quiere Proceder con una denuncia O presentar el caso Poder tener Además Es derecho Y garantía De las personas Que circulamos O estamos En cualquier lugar Saber Quién es el personal policial Que se está abordando Los móviles policiales Tampoco todos Tienen identificación De hecho Una de las motos No tenía ningún tipo De identificación Entonces hay un compromiso Tanto de la legisladora Paz Como de los jefes policiales De que simplemente Ya mismo A la brevedad La identificación En cada uno De los efectivos El otro reclamo Estaba la gente De secretaría De Niñez Y Adolescencia De provincia De la CENAF Nunca han aparecido En estos dos años En el Consejo de Infancia Ante la luz de los hechos Y que se hace público Aparecen todos En las reuniones Su compromiso era Desde hace un año y medio Que se abra Un centro de atención Y derivación ¿En qué consiste eso? Que los chicos No pasen Los menores No pasen más Por comisaría ¿Sí? Hay un dispositivo Que si hay algún problema Con algún menor Una demora Lo que sea En vez de ir a una comisaría Común para adultos Hace un lugar específico Para los jóvenes Hace un año y medio Que esto se viene prometiendo Y demorando de provincia Quedaron que para el 15 de mayo Ya el proyecto Tendría que estar presentado Para que en Bariloche Haya por lo menos Uno o dos lugares De derivación Ante cualquier situación Que pueda haber En la vida pública Con los jóvenes Por esta información Continuamos escuchando A Federico Ingaramo Del movimiento Infancia de Bariloche Para conocer Los alcances Que tuvo la reunión Del consejo De la infancia Con directivos Y familiares De los estudiantes Del colegio secundario Amuyén Que fueron agredidos Por cuatro efectivos De la brigada De motociclistas De la policía De Río Negro No hay ninguna propuesta De políticas públicas En caso de violencia Institucional Para los jóvenes Fue un requerimiento De las organizaciones De que tanto El Ejecutivo Municipal Como las áreas provinciales Propongan políticas públicas Para casos de violencia Institucional De los jóvenes Y la última cuestión Que también se acordó Y que queda Ahí plasmado Es la atención psicológica Para los chicos ¿Sí? Puntualmente Ya lo venimos denunciando El municipio Se desentendió De la atención psicológica Para 120 chicos De los barrios de Bariloche Aduciendo Que había Un convenio Con provincia Que se hacía cargo Provincia Provincia Y en esa misma reunión Fue claro Y dijo Que el acuerdo Era que el municipio Se seguía haciendo cargo Como desde hace ocho años De la atención psicológica De los chicos Hasta que salían Unos contratos A nivel provincia El 28 de febrero El municipio Cortó Esos contratos Y hay 120 chicos Sin atención Una de las familias Que estaba presente ahí Manifestaba que su chico No quería salir de la casa Porque estaba atemorizado Y que necesitaba Acompañamiento psicológico Ante este caso Lo asumió Gente del hospital Y del centro de salud De el barrio Virgen Misionera Pero recalcamos La irresponsabilidad O la irresponsabilidad Del municipio En desantender Psicológicamente En estos casos O los 120 chicos Que venían siendo atendidos Esos fueron Los compromisos centrales Que salieron Hay una nueva reunión Para el 15 de mayo Donde se vuelve A pedir la presencia Del ministro de seguridad En Bariloche Y ante el consejo De infancia Para dar respuesta A estos hechos Y a otros casos Que también venimos alertando Desde el movimiento De infancia De Bariloche Directivos De la escuela Mujén Los padres Amigos Y familiares Quedan conformes Con esta reunión En principio Si Porque tenemos Esas dos vías Atenderlo puntual Urgente e inmediato Que es a la familia Tanto la asistencia Psicológica O lo que la familia Requiera Que ahí el centro de salud Se puso a plena disposición La escuela Y la supervisión También También acompañar A las familias En términos legales De que la causa No se duerma De que no se caiga Ver que también Estar atentos Y respetuosos Es la decisión De las familias Si las familias Quieren figurar Como creyentes O Si Si no es así Las organizaciones También podemos acceder A alguna figura legal Para tratar De agilizar la causa Pero eso También lo vamos a ir Trabajando con la familia Para ser respetuosos Y por otro lado Lo que también Queremos trabajar Son cuestiones más de fondo ¿Sí? Esto Políticas públicas Inmediatas En cuanto a la violencia Institucional Que reciben los jóvenes A la atención Y dispositivos Que tienen que tener Los pibes de Bariloche Para que Esto no vuelva a ocurrir Y si ocurre algo Que sea Por los canales Legales Oficiales Atendidos Digamos Para la realidad Que tienen los chicos Si no Nos enfrentamos A Una policía impune A Políticas públicas Que se desmantelan Y que Dejan por fuera A un montón de chicas Y chicos De nuestra ciudad Guillermo Moser Secretario general Del sindicato De luz y fuerza A nivel nacional Llegó a Bariloche Para participar De algunas actividades Previstas Entre ellas La inauguración Del nuevo edificio Moser Habló sobre La situación Del gremio A nivel nacional Sobre las paritarias La política Que viene Implementando El gobierno nacional Además De celebrar La apertura De la nueva sede Si la verdad Muy contento Felicitar a toda La comisión directiva A todos los compañeros Por esta nueva Ampliación Que han realizado La remodelación Completa Para esta sala De reuniones Los salones Y hoy también Inaugurando el salón De los compañeros Jubilados y pensionados Y bueno La verdad que Un logro Me acompaña también La compañera Alejandra Roldán Y Gastón Bonéfonce Secretaría de Prensa Mañana también Realizamos un curso Acá de Política y Poder Digamos Donde van a estar Los compañeros Dándole Un curso A todos los compañeros Pero bueno Hoy viste Con poca gente Porque el servicio Requiere que estén Los compañeros Trabajando Eso también Quiero mandarle Un saludo Muy importante A todos Porque bueno Pobre hoy Que están inaugurando Su casa nueva Pero tienen Que como siempre decimos La prioridad Del servicio Para que la comunidad Este muy tranquila ¿No? Guillermo ¿Cuál es la situación De los trabajadores De luz y fuerza A nivel nacional En qué situación Están? Nosotros estamos Trabajando A nivel De todo El país Y cada provincia Tiene su particularidad La provincia Del NEA Con respecto Al calor La provincia Del sur Con respecto El frío Y los temporales La zona centro Que es Córdoba Entre Río Y Santa Fe Tenemos una paritaria Que hemos firmado A nivel nacional Promedio El 15% Por 6 meses Que nos sentamos A ver Cómo viene Después El tema inflacionario Si vos vas Hoy Al día de hoy Prácticamente Tenemos 6.5% Ya de inflación De continuar así Estaríamos hablando Un 24% A nivel De inflación Para fin de año Ojalá baje Es lo que Todos pretendemos Para que realmente Así impacte Mero en el bolsillo De la gente Lo ideal sería Que esto baje Y que realmente Nosotros no tenemos Problemas laborales Nosotros lo que Al contrario Estamos trabajando Se están abriendo Nuevas fuentes laborales Con respecto A la generación Con la que se están Instalando De distintos equipos También está El tema La núcleo eléctrica Se firmó El acuerdo Con China Eso también Es importante Y entonces Esto va generando Fuente de laburo Que es lo que más Nos interesa Y lo ideal sería Que esto A medida que Vaya pasando Realmente Los días Podamos mejorar El tema inflacionario Y también En el tema De Bariloche Hoy en estos temporales Uno se da cuenta También la falta De gente Que está viendo Porque la Secretaría De Energía De la Provincia Y el Gobernador Tendrían que darse cuenta Para reconocer Los mayores costos Que tendría La cooperativa De que hace falta Gente para mejorar El servicio ¿No? Guillermo Queremos consultarle Como parte De un sindicato A nivel nacional ¿Qué evaluación Hacen Acerca De Las políticas Que va Llevando adelante El gobierno Nacional Mirá Nosotros Tratamos En el 2014 De todos los medios Trabajando Para que Gane El justicialismo Los gremialistas La mayoría Somos de Extracción Justicialista Lamentablemente Perdimos Y bueno Nosotros decimos Que no ha ganado Un poder Que tiene Distintas políticas La que lleva Adelante El justicialismo Pero también sabemos Que no hay que Poner palo en la rueda Que hay que trabajar Que hay que El que gana Conduce Y el que pierda Acompaña No hay que obstruir Al contrario Hay que ver Cómo mejoramos Esta situación ¿Por qué? Porque acá Está en juego Familias Acá hay muchas familias En muchas cosas No estamos de acuerdo Ustedes se acuerdan La promesa De sacar impuesto A la ganancia Se acuerdan De lo que Los trabajadores No íbamos a sentir Esto Es que se iba A ser gradual El tema El aumento De la energía Hoy que se habla Tanto De la reelección Y que se habla Un periodo De 4 años más Se podría Graduar Más El tema De la quita Del subsidio Para que Si impacte Menos En los trabajadores Pero bueno Son cosas Que hay que mejorar Viste Nosotros No vamos A poner Palo en la rueda Vamos a seguir Trabajando De esta manera Vamos a seguir Apostando Al crecimiento Del país Porque de esta manera Vamos a tener Un pueblo más contento Y trabajadores Más contentos Yo quiero Llevar un saludo A todos esos compañeros Que no pueden venir hoy Que están prestando Servicio Y decirte Desde el primer momento No estuvimos de acuerdo Pero también sabemos Y la responsabilidad Que tenemos Que tenemos que trabajar Para mejorar Como le comentábamos Al principio Del programa La intensa lluvia Generó Anegamientos En barrios De aquí De Bariloche Ahora vamos A continuar Escuchando A Máximo Calfuquir De la Junta Vecinal Del barrio Rayanes Por las complicaciones Que están padeciendo Los vecinos Del barrio A raíz De la cantidad De agua Que cayó En las últimas horas Si se comunicaron Porque se comunicó El vecino Creo que hoy a la mañana O de noche Por el tema De la lluvia Así que Me llamaron Pero bueno Están los mismos Que nosotros Más allá del plástico No salimos Ese plástico Con esta lluvia Te dura dos minutos Más tardar en ponerlo Que se quiebre Y se entre el agua De vuelta Así que La verdad que Explicarle a los vecinos Que no contamos Con ayuda De ninguna manera Hace dos años y medio Que no recibimos Ninguna clase de ayuda Nos sacamos A llamar a un vecino Que está regalando Alguna chapa de cartón Bastante en buen uso Así que se le Hace los datos a él Para que puedan ir a buscarla Es lo único que nos resta La verdad que vos podés ver Ahora ya nos desbordó el agua Manzanas arriba Que ya están inundadas Los vecinos están desesperados Llamándome Pero bueno Tenemos que vivir Como todos los años Pasado de agua Y aguantarnos las puteadas A nosotros Porque el político No está acá Para aguantarse las puteadas ¿Cuántas casas inundadas Hay hasta el momento Aquí en el barrio? Y tenés Lo que es la calle Arrasana Tenés cuatro casas Acá lo que es La manzana del Ordi Donde supuestamente Van a empezar con los pluriales También se ve una manzana entera Lo que es Chilco También una manzana entera Así que Te puedo imaginar Es una cantidad importante De gente Máximo ¿Qué hay con relación Al reclamo Que hace unas semanas Habían hecho Desde la Junta Vecinal Pidiendo justamente Por obras pluviales Previendo Esta situación De las lluvias Y por otro lado Algunos hechos de inseguridad Que estaban advirtiendo Sí, la verdad Que tuvimos resultados positivos Si vos podés mirar Acá al frente Tenemos ya la cámara De seguridad puesta Que se puso el día viernes Funcionando ya Así que Agradecido por eso Porque la gente Ya está un poquito más Tranquila Ya puede generar Un poco más Con un poco más De tranquilidad Con respecto al tema De los pluviales Hicieron unos cateos En la calle Lordi Que son las dos manzanas Que más inundan Que supuestamente Hablé con el De la empresa Que va a hacer la obra El lunes Este que pasó ayer O hoy Ya arrancaban con las máquinas Para sanjear Y poder meter Y poder meter unos tubos Que son tubos De 180 Son unos tubos Bastante amplios Grandes Para que el agua Corra por debajo De la tierra Y nos evitemos Inundaciones En los terrenos Pero nada No vimos las máquinas No vemos a la empresa Trabajando Así que estamos A la deriva Bueno Con esta lluvia Que es muy grande Se ha complicado bastante ¿No? Todos los años Vivimos complicados Nosotros con las primeras lluvias Ya si vos podés ver Las calles empiezan a romper A rajar Agua por todos lados Agua en todas las casas Tapamos con tierra Por algunos sectores Pero no damos abasto La verdad que no No damos abasto No damos abasto La verdad que Darle un poquito más De consideración A la municipalidad Que por lo menos La máquina O la provincia También que se diera Vista Vialidad Para poder meter las máquinas Y darle solución A los vecinos A evitar que la gente Pierda lo poco que tiene Duele mucho Pero bueno Estamos acostumbrados En la rajar A vivir de esta manera Ahora nos vamos Al mundo de la cultura La lente De la muestra Íntimamente Se abrió En la sala Panossi Este martes Quedó inaugurada La muestra Fotográfica Íntimamente Junto al Atelier Fotográfico Sur En la sala Panossi Del centro Administrativo Provincial En Onelli 1450 Íntimamente Estará en exhibición De lunes a viernes De 8.30 A 13 horas Hasta el día Sábado 21 de abril Esta obra Está compuesta Por 20 trabajos Con una mirada Fotográfica Artística Social Esto obedece A un trabajo Que hicimos En el taller De fotografía Al cual estamos Asistiendo El taller Fotográfico Sur Coordinado Por Rubén Dubrovsky Y esto Responde A una salida Que hicimos Un día Un sábado A la mañana A buscar Bariloche Visto desde otro lado Cada cual Elija Un tema Cada miembro Del taller Elija Un tema Y lo desarrolle No más de una cuadra De Moreno Y Coaglia Así que bueno Cada uno De nosotros Eligió Una parte De lo que nos llama La atención De este Bariloche Distinto Y de ahí Bueno Salimos A sacar Cada cual Sus fotos Y terminamos Configurándolo En esta muestra ¿Cuántas son las personas Además de ustedes Que están participando De esta muestra? En esta muestra Somos cinco Estamos Renata Y yo Ailén Que fue una Artista invitada Que estuvo en el verano Alejandro Irene Que bueno Alejandro está trabajando Irene está de viaje Así que No pudo venir Así que nosotros Somos El grupo De los miércoles Del atelier Fotográfico Sur Bueno y como surgió La idea De proponer Una muestra De armarla Como se fue gestando Y en un momento Nos dieron Vinieron con la noticia De que Un mes atrás Que teníamos Este espacio Para poder usarlo Y ahí empezamos A rebobinar Que lo que podríamos Mostrar Como algo Representativo Del taller Y surgió Este trabajo Que hicimos Un día Y a todos Nos gustó Nos pareció Interesante Y sobre todo Lo interesante Es mostrarla En blanco Y negro Y mostrar Otra parte Del bariloche Que en general La gente No está acostumbrada A mirar Particularmente ¿Qué eligieron Ustedes Y por qué? Las fotos Que quedaron Seleccionadas En el taller Y bueno Que seleccionaban En el taller Que son mías Son Fotos Desenfocadas Muy Muy Oscuras O Íntimas En algún punto Que te mueven A una cosa más De mirar para adentro Que mirar para afuera Un poco eso Y yo creo que están Todas Más o menos En esa línea De invitar A mirar para adentro A mirarse uno Para adentro Como un padre indochense Y a mirar la ciudad Para adentro Y yo elegí Eser un día Hacia frío Y en general Me cuesta mucho Sacar a la gente Entonces Mi desafío Fue sacarle A la gente Que tenía Gorros Y encontré Cosas muy divertidas Y gente Muy encapuchada Y bueno Ahí salí A buscar En la vereda A la gente Que tenía Esos gorritos Y otra Irene Se dedicó A la gente Que salía A hacer las compras Así que bueno Hay gente Con bolsas de compras Ailén La otra chica Salió a buscar Pisadas Gente caminando Y Alejandro Salió a buscar Detalles De las veredas Va a estar Hasta el 27 de abril En el horario De atención Del centro administrativo Se realizó Una nueva audiencia En el juicio Por el crimen De Diana Sacayán Fue asesinada A puñaladas En octubre Del 2015 En su departamento Del barrio Porteño De Flores Y por primera vez Se aplicará La figura De travesticidio En la capital Federal Es importante Es importante Hoy estar acá Para apoyar La lucha Que llevó adelante Diana Por visibilizar A la comunidad Trans Travesti Transsexual Transgénero Nosotros representamos A Infancias Libres Que es una Asociación civil Que acompaña Niños, niñas Y adolescentes Trans Todas las niñas Son Diana ¿Entendés? Esta lucha Colectiva Y este reclamo Para que cambie La figura jurídica Que sea un Travesticidio Que se considere Que es un Crimen de odio Es el juicio De todas las trabas Porque en la figura Del crimen de odio De nuestra compañera Diana Zacayán Están detrás Un montón De otras compañeras Que fueron asesinadas Y que no han podido Llegar a esta instancia Histórica De que esta justicia Machista Patriarcal Esté hablando Acá dentro De un travesticidio Es importante El apoyo De las organizaciones Es importante El apoyo De las diferentes Personalidades Que conforman Este colectivo Y además Que conforman El ámbito Del feminismo Y de las De las luchas sociales Y con esta información Ahora nos vamos A un pequeño corte Y continuamos Con más Mula y Sumu Mientras duró Este silencio Una mujer Fue víctima De violencia De género Llama al 102 Las 24 horas Los 365 días Estamos para ayudarte Facundo es profesor De educación física Y escalador Vive en Bariloche Hace mucho tiempo Que los mapuches Conocen Y cuidan Estas montañas Ellos No son terroristas Ahora con Busplus Viajar en micro Es mucho más fácil Ingresá en www.busplus.com.ar Elegí la fecha Y el destino Que querés visitar Seleccioná El horario Que más te convenga Y el asiento Que más te guste Ingresá tus datos Y pagá Hasta en 12 cuotas Así de fácil Imprimís el boleto Y subís al micro Además con tus viajes Sumás puntos Que podés cambiar Por pasajes O distintos beneficios Y podés comprar Desde tu tablet Tu smartphone Ingresá ahora Subite a Busplus Subtitulado por Jnkoil Recibiste el mensaje El celular al volante Mata Luchemos por la vida Último bloque De Mulay Sungú Donde hay novedad Donde hay noticias Continuamos con más información El debate formal Sobre la despenalización Del aborto Comenzó hoy En el marco De un plenario De comisiones Donde expondrán A lo largo del día Constitucionalistas Especialistas Periodistas Y artistas Que se expresarán A favor Y en contra De la iniciativa Que divide Las aguas En el Congreso Y cuya discusión Se extenderá Hasta mediado Del mes de mayo ¿Qué es lo que está en juego En el debate Que inician hoy Que es un debate histórico Que como decía Tiene la responsabilidad De saldar La deuda De tantos años De democracia Sin poder considerar Este tema seriamente En el Congreso Básicamente lo que Enfrentamos hoy Es una pregunta Acotada En la Argentina El aborto Es legal En un conjunto De circunstancias La pregunta Que enfrentan Es si vamos A seguir utilizando El derecho penal Para restringir Los derechos De las mujeres A su libertad A su autonomía Y a sus decisiones Reproductivas Yo les pido A mis colegas Constitucionalistas Que más allá De las diferencias Que tenemos En el campo De la filosofía moral Sobre el valor De la vida No hagan Posverdad convencional Y digan Que los tratados O derechos humanos Y los órganos Que lo aplican Y los interpretan Prohíben a los estados Despenalizar el aborto Porque eso no es real Eso es construir Posverdad convencional Dogmática Que no se condice Ni con la normativa Ni se condice Con las interpretaciones Que han hecho Estos órganos Nosotras hemos recorrido En estos 13 años Que vamos a cumplir Un largo camino En todo el país Construyendo alianzas Y sabemos que hay consenso En nuestra sociedad También tenemos acceso A las encuestas Que demuestran lo mismo Una mayoría De las personas Están a favor De la despenalización Y legalización Del aborto Vuelve una nueva edición Del Festival Internacional De Titireteros Andariegos Hasta el 30 de abril Está abierta la convocatoria Para las escuelas O grupos Que quieran participar Del gran desfile inaugural De gigantes Este año Este importante evento Se realizará Desde el 12 de mayo Hasta el 20 Esta edición De Titireteros Andariegos Será muy especial Y dedicado A homenajear Esta gran gestora Del arte Titiretero De la región Si estamos ahí Preparando En los últimos momentos Los últimos preparativos Del 18º Festival Internacional De Titireteros Andariegos Como hace 18 años Estamos digamos Siempre en mayo En esta ciudad Dando comienzo Con el desfile De títeres gigantes En la Mitre Y bueno Y después Este año Del 12 al 20 de mayo Teniendo un montón De actividades Y obras de títeres De todo el mundo En Bariloche Y bueno Este año Para nosotros Es muy emotivo Porque Va a ser homenaje A Mónica Segovia Que es la mentora Del festival Y bueno Y nuestra Nuestra mentora Es la que Es la que generó Todo esto En nosotros Para que sigamos Cuidando a este hijo Como ella le llamaba Y que siga Siendo parte De Bariloche Porque no No lo podemos sacar De Bariloche Porque ya Después de tantos años Es parte De todo Bariloche La gente Digamos Como que Lo incorporó ¿Nos pueden Adelantar un poco Qué es lo que Va Va a venir Qué es lo que Va a estar Formando parte De esta edición Del festival? Sí, bueno Arranca como siempre Como hace 10 años Con el desfile De titiriteros De apertura El desfile de gigantes Por la calle Mitre Luego, bueno Vienen funciones De algunas partes De Latinoamérica Cruzando el charco De España Y se viene también Un taller de dramaturgia Para Destinado a docentes A actores A estudiantes De profesora De la licenciatura En arte dramático Para poder Utilizar esas herramientas De este arte Tan milenario De los títeres Y también Se viene una muestra Interactiva En el SCUM Sobre la historia De un poco Del festival Y de Mónica Segovia De la creadora Y de cómo fue Su trabajo En esta ciudad Hace tantos años Continuamos Escuchando A los integrantes De la Andariega Producciones Titereteros Andariegos Por esta nueva edición Del Festival Internacional De Titeriteros Andariegos Que se realizará Del 12 al 20 de mayo Aquí en Bariloche Estamos convocando A toda la comunidad Principalmente Como siempre A que participen Del desfil inaugural El 12 de mayo A las 2 de la tarde Que salimos De Mitri Palacio Como todos los años Hay muchas escuelas Que ya están Fabricando sus títeres gigantes Para llenar de colores La Mitri Y bueno Nada Por ahora Preparando eso Y bueno Y con toda la previa Organizando las funciones En las salas Como todos los años Vamos a estar En el Hotel Nevada En la Escuela de Arte De La Llave En Estación Araucanía En el Camping Musical Bariloche Y este año Volvemos a la Biblioteca Sarmiento Con una función Para adultos Muy bonita De unos chicos De Uruguay Bueno Los elencos Y en Dinahuapi También Vamos a estar En Dinahuapi Vienen elencos De Uruguay De Colombia De España Y de aquí de Argentina De Córdoba De Buenos Aires Tenemos una artista plástica Amiga de la casa Que es quien va A crear la muestra Esta En homenaje a Mónica Y al festival Que va a ser en el SCUM Donde también se va a dictar El taller de dramaturgia Como decían acá mis compañeras Que va a estar a cargo De Jorge Rey De la compañía Cachirulo De Galicia España Eso es más o menos Todo Después convocamos Invitamos a toda la comunidad A que se suma el desfile Y después a las funciones Que ya pronto van a estar ahí Vamos a salir con los programas Ya se van a estar enterando Por todos los medios De las fechas De las funciones Y bien De que se viene Específicamente Cada elenco Bueno Ustedes ya lo adelantaban Es un festival especial Y entendemos que El mejor homenaje Que puede haber Digamos para Mónica Es recordarla Y continuar Con Titiriterio San Marín Sí, sí Es así Y aparte nada Fue como muy emotivo Cuando empezamos A visitar A los colegios Y nos recibían Con un abrazo Entendés Y bueno Y nos decían Ay que bueno Que siguen estando Y que bueno Y ahí charlando De Móni Contando anécdotas Es como Nosotros recibimos De la gente También digamos Las ganas De que esto siga Y del homenaje Y de todo Lo que Móni Sembró Sembró muchísimo En toda la ciudad No solo en nosotros En nosotros Sí, mucho más Pero sembró muchísimo En mucha gente De Bariloche Y es una fiesta En todo Bariloche Es una fiesta Es un evento Cultural muy importante Para Bariloche Que involucra A toda la ciudad Y por eso Es muy importante Que continúe vivo A través de los que Trabajamos con ella Pasamos ahora Al ámbito provincial Con la información La actividad física Celebró su día En Viedma Se realizaron Distintas actividades En la Plaza San Martín Bajo el lema Ser activo Todos los días El objetivo Fue difundir Ámbitos saludables Desde la alimentación Y la actividad física El día mundial De la actividad física Se celebra Cada año El 6 de abril Sí, en realidad Se conmemora El día mundial De la actividad física Y bueno La propuesta Es una propuesta Interministerial Que ya de hace rato Venimos promoviendo Profesoras de educación física Y nutricionistas La propuesta De alimentación saludable Es alimentación saludable Y actividad física No se despegan más Y eso tiene que ver Con las estadísticas Que tenemos Por supuesto Es muy importante Ir modificando Hábitos alimentarios La propuesta es Aceptarse tal cual Uno es Y sobre esa base Ir modificando Los hábitos alimentarios ¿Cuáles son las estadísticas Que manejan? Nosotros tenemos Una población Casi del 4,8% De obesidades Tenemos muchos niños obesos Tenemos adultos obesos Pero hay mucho sedentarismo Y eso es la propuesta global Nosotros tenemos Muy poco consumo De fruta y verdura La propuesta Es de 700 gramos Y nosotros estamos Consumiendo 200 gramos Entonces bueno Es un trabajo conjunto Que se está haciendo Con los profesores De educación física Para modificar Estos hábitos Incorrectos Que tenemos Que hemos llevado A adultos La falta de cocina Casera La falta de Variedad De consumo De frutas Y verduras Ha llevado A que estemos Con una estadística De mucho sobrepeso De mucha obesidad La población Toma conciencia De a poco En realidad Hay que difundir Hay que promover Frutas y verduras Y bueno En realidad Es una política De Estado También Ver Regular precios Regular producción De frutas y verduras Para que el consumo Sea mayor Digamos Es un paquete Bien grande Pero arranca Con la demanda La gente Tiene que elegir Consumir más frutas Y verduras Para que podamos Modificar Estas estadísticas Los opcionales Que serían Los azúcares Y las grasas La sal Los embutidos Los alimentos Industrializados Es lo que más Estamos consumiendo Por falta de tiempo Por hábito Porque Uno no se Organiza en la casa Entonces Lo que tenemos Que hacer básicamente Es planificar Lo que vamos a comer Evitar desperdicios Esa es la clave Para alimentarse Saludablemente Y bueno Pensar esto Son 5 frutas y verduras Que tenemos que consumir En el día Son 700 gramos Por persona Eso desplaza La gaseosa Eso desplaza Los fiambres En algún punto Va a ir reduciendo De a poco El consumo De alimentos Que son dañinos Para la salud En exceso Las nutricionistas Promovemos Comer de todo Un poquito O sea que No está mal Comerlo Pero En muy poca Cantidad ¿No? Ahora Momento de irnos A las farmacias De turno Para este martes 10 de abril Farmacia 9 de julio En 9 de julio 635 635 Farmacia Barberis En la avenida Agustillo Kilómetro 12500 Que está abierta Hasta las 23 horas Les repetimos Las farmacias De turno Para este martes 10 de abril 9 de julio En 9 de julio 635 Barberis Enonelli 377 Y farmacia De tina En avenida Agustillo Kilómetro 12500 Que está abierta Hasta las 23 horas Y así De esta manera Hemos concluido Con el programa Mulai Zungu De las 19 horas Los dejamos En la compañía De la programación De Walking Toon TV Y no se olviden Que a las 23 horas Se encuentra Más vale tarde Que nunca Con Miki Ru Memoria Pula Mien Capeu Cayal Y no se olviden